en esta clase vamos a tratar el tema ahora de qué son las variables en java o cómo se crean las variables o qué son las variables primero que todo y vamos a aprender a crearlas en forma corta y una forma larga que así yo les digo lo primero empecemos con un poco de entender qué son las variables en la vida anterior seguro vieron que son los tipos de datos o cómo se clasifican yo para este vídeo necesito que se estudien los tipos de datos que ustedes ya conocían que era int doble para los números reales boolean para los tipos de datos lógicos boolean char para los caracteres y string para lo que tenga que ver con un conjunto de caracteres ahora esos son los tipos de datos pero ahora que será una variable una variable pueden imaginarla como si fuera aquí una cajita una cajita roja una cajita una cajita puede almacenar cuántos valores por ejemplo imagínense ustedes la caja del del televisor vieron cuando compran un televisor cuántos televisores vienen en la caja bien en la caja cuánto viene un solo televisor o sea yo en esta cajita imagínense que una cajita para guardar un televisor cuántos televisores puedo guardar uno solo o sea podría almacenar aquí en su interior un solo televisor el tema de variables se trata así entonces va a haber una cajita contenedora que va a tener como primera característica un nombre ustedes lo primero que tienen que darle a una cajita es un nombre sí o sí a una variable ustedes le tienen que dar un nombre qué nombre le vamos a dar a esta cajita por ejemplo si quisiéramos guardar la edad de una persona la edad sí entonces esta cajita para mí se llamaría edad ahora una de las cosas es primero ya sabemos que una cajita puede guardar una sola cosa es como la tele voy a comprar una tele podés guardar una sola tele no podés meter dos teles en la misma caja de si no se va a explotar y no se puede salir pero una sola cosa se puede guardar entonces yo sé que la cajita guarda un único valor que le tenemos que dar como característica tienen que ponerle ustedes un nombre en este caso yo si quiero almacenar en esta cajita la edad de una persona imaginemos de esta persona que está aquí si si yo quisiera la edad de esta persona guardarla aquí le vamos a solicitar la edad por ejemplo él me dice tiene 23 ese 23 yo lo voy a guardar en mi cajita edad aquí adentro si lo vamos a almacenar el 23 porque es la edad de una persona vamos a hacerlo aquí ahí ahí está entonces ese 23 va a venir hacia dentro de la cajita y se va a guardar dentro de la cajita como se llama la cajita tiene que tener un nombre edad se llama generalmente a las variables a las cajitas se le da un nombre pero todo en minúscula como verán ahí le puse edad para qué me sirve para almacenar algo en este caso ese algo es un valor esto es el valor 23 es el valor que se va a guardar esto es como si fuera la tele el televisor y este la caja del televisor entonces este es el valor este es la variable ahora está bien una de las primeras características es el nombre otra cosa que tiene que tener una variable es un tipo de dato por ejemplo ustedes quisieran guardar la edad y sabemos que la edad de qué tipo es en la vida real piensen la edad de qué tipo de datos estamos hablando entero doble boolean char string es entero perfecto es int en java int entonces si la edad es entera porque es entera porque no puede venir alguien dice tengo 3.5 23.5 años eso no existe por eso decimos que en la vida real obvio que la edad es entera esta cajita de qué tipo tendría que ser entonces si la edad es entera y obvio que esto tendría que ser la cajita tiene que ser entera ahora eso es lo que tienen que tener en cuenta si y bueno las variables que hacen también guardan un valor cuál es el valor ustedes me preguntan cuál es el valor y este eso que remarcado con rojo ese es el valor que se almacena dentro de la cajita ahora vamos a hacer otro ejemplo por ejemplo yo quisiera crearme otra cajita diferente y voy a guardar por ejemplo el nombre de esta persona por ejemplo Chris va a guardar el nombre cómo le pondrían ustedes de nombre a esta cajita que va a almacenar el nombre de una persona como la quisieran llamar a ustedes el nombre que quieran no siéntanse libres de poner el nombre que quieran nombre perfecto esta nombre o nombre persona name en inglés también se puede poner name no hay problema eso depende de ustedes porque ustedes van a programar ustedes van a crear entonces entonces le dan un nombre a la cajita en este caso se llama nombre que va a guardar Chris bueno para que se guarde tendría que estar entre comillas dobles porque esto de qué tipo de dato es lo que quiero guardar de qué tipo es string perfecto lo sacaron bien esto es string string si el valor este es el valor que quiero guardar ese string la cajita de qué tipo es ok de qué tipo tendría que ser string perfecto entonces esto lo van a definir como tipo string ahora imaginemos que seguimos creando cajitas pueden crear las cajitas que ustedes quieran por ejemplo el precio del arroz 69 no sé creo que está 89,99 imagínense que yo quisiera guardar en algún momento en mi aplicación el precio del arroz cómo le llamaríamos a esta variable que guarda el precio del arroz cómo la llamarían porque ustedes tienen que darle un nombre ustedes van a crear ustedes tienen que darle un nombre el nombre digo cómo se va a llamar la cajita precio de qué tipo va a ser esto que quieren guardar es de tipo que doble perfecto entonces la cajita viene a ser de tipo doble almacena solamente tipos doble otra cajita queremos guardar por ejemplo el numeral aquí esta cajita cómo lo vamos a llamar podemos llamarle no sé letra o como quieran es un nombre nada más o a b c no sé o z mira no es necesario que tenga un nombre completo podemos llamar la z también y aquí de qué tipo sería si va a guardar esto char pero para char no se olviden que el valor cuando se guarda tendría que estar entre comillas simple entonces ahí sería char vieron es como guardar un valor en un contenedor del mismo tipo que el valor o sea si esto es naranja esto también tiene que ser tipo naranja si está una manzana esto también tiene que ser tipo manzana y así lo mismo sería para un bolia para un bolia sería algo así para un bolia se almacena true esto le podemos llamar no sé van y que sea de tipo bolia entonces ustedes están programando esto que van a crear una cajita de tipo bolia que puede almacenar true o falsa no pueden almacenar otra cosa entonces ahí tenemos los cinco de datos que conocemos hasta el momento pero aquí esta edad miren yo he creado la cajita y lo definí que se llama edad y es de tipo entero acá me ingresó 23 y está perfecto el 23 pero viene alguien y dice no yo no quiero ingresar 23 quiero ingresar otra cosa no sé un 23,9 eso estaría bien para ustedes o no se podría eso no eso está mal hay un error de concepto ahí esto si la variable ustedes cuando la crean es de tipo entero manden a guardar un tipo entero si no manden otra cosa porque no le va a resultar o no se puede ahora aquí esta flechita no sé si vieron que siempre hay una flechita apuntando del valor hacia la cajita la variable del valor hacia la variable del valor hacia la variable esta flechita que ustedes ven ahí esa se llama asignación 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 significa que estoy tomando el valor y lo estoy introduciendo dentro de la cajita de esta forma si a vos te preguntan a ver por ejemplo yo le pregunto cuánto vale la variable precio cuánto vale la cajita precio cuánto vale o no tiene valor cuánto vale la cajita precio 89,99 si le pregunto cuánto vale la edad bueno acá no era era 23 no cuánto vale la variable band ustedes pueden decir cuánto vale band perfecto true vieron entonces el valor que se almacena es el valor de la variable si que obvio en algún momento el nombre lo dice todo variable varía no es que siempre va a valer 23 la edad no es para toda la vida en algún momento puede pasar a tener 24 en algún momento se puede cambiar este nombre podemos asignar otro nombre pero eso ya lo vemos en cuanto a la práctica si cuando creemos la variable de forma corta y forma larga si ahí ya vamos a empezar a programarlo ya en java ¿Cuál es el valor? si entonces Gracias.